Estamos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a hablar con el Intendente General Conesa, Héctor Leine, que es el Intendente. Buen día, gracias por atendernos. Hola Raúl, buenos días y buenos días a toda tu audiencia, a los vecinos y vecinas de nuestra capital federal. Un gusto estar con vos. Bueno, igualmente. En principio, quiero agradecer en nombre de la gente de Estrellas Amarillas, el acompañamiento que ha hecho el municipio y las reuniones posteriores donde escucharon la propuesta de Estrellas Amarillas días pasados cuando estuvimos en la localidad. Así que, gracias por eso en principio. Bueno, no, gracias. Gracias a ustedes, gracias a la Fundación también que me da la oportunidad de participar y todo lo que genere conciencia, todo lo que genere evitar tragedias, la verdad que tenemos que estar y tenemos que participar y tratar de llevar ese mensaje a nuestro vecino que es tan importante. Así que, bueno, a disposición también para eso. Bueno, lo hemos convocado porque estos días se viene la fiesta del agricultor y sabemos que esto también tiene un significado muy especial para, no tan solo la localidad, sino para todas las ciudades vecinas. Sí, para nosotros, bueno, es un desafío todos los años, a pesar de que, bueno, el año pasado no la pudimos hacer por la pandemia, pero es un desafío. Nuestra fiesta del agricultor, este homenaje que le hacemos a nuestros productores de nuestro valle y, bueno, estamos en la víspera. Ya a partir de mañana vamos a comenzar con los festejos y, bueno, muy entusiasmado por eso. Bueno, ¿y cómo se plantea esta nueva edición? Bueno, el día de mañana vamos a estar recibiendo la carrera del SART. Esta carrera que ya hace aproximadamente una semana inició la competencia ya por Chilecito, por la provincia de La Rioja, pasó por San Juan, Mendoza y justamente hoy está entrando a la provincia de Río Negro por Villa Regina. Así que la próxima etapa, el día de mañana, la vamos a estar teniendo nosotros en nuestra localidad con la llegada a partir de las 10 de la mañana aproximadamente. Y, bueno, con todo lo que implica más de 150 corredores y todo un vivac y una ciudad andante que los viene acompañando. Así que, bueno, es todo un desafío para nosotros también y estar a la altura de semejante evento y, bueno, muy entusiasmado. Así que a partir de las 10 de la mañana, del día de mañana, vamos a tener la carrera en nuestra localidad llegando hasta aproximadamente las 16, 17 horas, donde, bueno, van a estar arribando el vivac a la cancha del Club San Lorenzo y también con un parque cerrado sobre la Plaza San Martín. Y en ese momento estaría dando inicio también la fiesta provincial del agricultor, donde ya estamos armando nuestra plaza central, el escenario, el escenario mayor, donde junto a él va a haber un patio de comida importante para recibir a toda esta gente y, bueno, después seguir festejando nuestra fiesta el día viernes, sábado y domingo. Digamos que también ya tienen previsto varios espectáculos durante estos días y esto habla también de alguna manera de que esta nueva normalidad que nos toca transitar en esta oportunidad, en esta ocasión a ustedes les va a permitir avanzar un poco más, como habían sido en otros años. Sí, 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 gracias. También a la vacuna, hoy estamos viviendo la pandemia ya desde otro lugar. Bueno, esta gran ola, tercera ola, o cuarta, ya no sabemos en cuál estamos, que llegó a nuestra localidad y a todo el país, bueno, no afectó tanto. No hubo fallecidos prácticamente, o ningún fallecido que haya estado vacunado. Sí tuvimos un par de fallecidos, pero que no habían tenido vacunación, así que los que han estado vacunados no han tenido problemas y se ha hecho que no nos impactara tanto y que nos posibiliten hacer esta fiesta siempre al aire libre, con esta totalmente gratuita, sobre la plaza de San Martín, y donde el día jueves, como te decía, batido de comida, escenario, y vamos a estar con distintas bandas, algunas regionales, un tributo de tsunami al Indio Solari, con el baterista del Indio Solari que va a estar tocando a primeras horas del día de mañana, luego del Grupo Infieles, una banda nacional, ya para lo que peinamos canas, que en algún momento hemos bailado, y estaríamos cerrando con la banda El Rojo Vivo los espectáculos de la noche, el día jueves, mañana a la noche, el día viernes, bueno, tenemos a primera hora de la mañana la alargada del SAT, que va a estar saliendo para la ciudad de Viedma, así que lo van a estar recibiendo ustedes el día viernes, creo que por un recorrido por la zona de Patagones y Bahía San Blas, creo que esa es la hoja de ruta, y el día domingo van a estar culminando ahí en la ciudad de Viedma, en el autódromo, y bueno, también el viernes van a estar, creo que culminando la etapa, van a estar a San Blas y vuelven hasta el autódromo, así que es un espectáculo digno para ver, con muchos automovilistas, corredores internacionales que están siguiendo la carrera, mucho entusiasmo, yo la vengo siguiendo por televisión, y la verdad que es de primer nivel y para nosotros un honor tenerlo, no solamente en nuestra localidad, sino en la región y en nuestra provincia. Así que bueno, después de la alargada del SAT, tenemos otra vez a la noche artistas regionales, Yesi John, Caporales, el grupo Mitallo, y después vamos a tener a los Yupanqui, una banda de folclore nacional, y seguido a eso a los Caldenes, otro grupo musical de folclore muy bueno, de nivel nacional, y va a estar cerrando también la noche del viernes, 18 Pilates para los más jóvenes, con punto cero, después de 18 Pilates para que bailen un poco, y se recrean un poco con el bailo que les gusta, esa actividad. El día sábado vamos a estar a las 22 horas, con el homenaje a los agricultores, en este caso vamos a tener la temática, todos los años vamos cambiando las temáticas, y en este caso el homenaje va a ser a las escuelas rurales, y a los primeros estudiantes de las distintas escuelas rurales, de las distintas colonias que tenemos en nuestra localidad, que son más de 8 escuelas rurales que tenemos, así que vamos a estar homenajeando a esas escuelas, y a los directivos, y a algunos maestros ya jubilados, y que han pasado por las distintas escuelas, así que eso va a ser a las 22 horas, después vamos a estar con algunos ballet de baile folclórico, la escuela de arte es idiupa, también va a estar acompañándonos día sábado, Hugo Varela, y la banda suena, va a estar terminando el día de sábado, pero bueno, el acto central va a ser con el cuarteto Chipote, esta banda cuartetera cordobesa, que estuvo en Coquinas unos días atrás, y bueno, que está sonando también a nivel nacional, y el día de domingo, ya finalizando, nos vamos a trasladar hasta la cancha del Club San Lorenzo, a partir de las 18 horas, donde vamos a comenzar con las defresas criollas, un concurso de asadores, con asadores regionales, y la presencia también de la Federación Argentina de Asadores, que nos va a estar acompañando en el jurado, y después, bueno, el cierre con nuestro querido grupo Censura, tan conocido en la región también, y en la zona de Hijo y Patagones, cerrando con un baile, para darle finalización a nuestra fiesta de agricultores. Digamos que bien completita la fiesta, con deporte y cultura en su máxima expresión. Sí, de todos y para todos los gustos, mucho folclore, principalmente el viernes, para los que les gusta, con dos grupos muy importantes a nivel nacional, como son los yutuanquí y los caldenes, y después, bueno, para los jóvenes, para los parteteros, humor, deporte, como decía, mucha cuestión que tiene que ver con el campo, que son las destrezas criollas, asadores, bueno, de todo un poco, como para poder amenizar bien esta fiesta, y que sea de gusto, principalmente de nuestros agricultores, y de todos los vecinos y vecinas. Además, la gente está necesitando aire puro y un poco de risa, ¿no? Sí, la verdad que sí. La hemos pasado bastante mal estos dos años, y creo que esto nos va a venir bien. Rogando a que nos acompañe el clima, hoy estamos a punto de recibir una tormenta bastante importante en toda la región, Valle Medio, con Elsa Biermann, a partir de las 18, se espera hasta que empiece a llover, y bueno, hasta las 3 de la tarde mañana, está pronosticado lluvia, no impide que corra el SAR, que llegue a nuestra localidad, y a partir de las 3 de la tarde, el pronóstico dice que no llovería más, y nos va a dejar, bueno, a la noche, nos va a estar dejando ya poder disfrutar de los distintos espectáculos que tenemos, en nuestro escenario, al aire libre y gratuito. Así que esperemos que nos acompañe el clima, principalmente el día de mañana, porque ya después de viernes, sábado y domingo se espera tiempo bueno, así que, bueno, a todos los que estén escuchando, están invitados a participar, a venir, a visitarnos, a recorrer nuestra ciudad, la tenemos acorde a lo que se viene, a lo que es esta fiesta limpia, y con los brazos abiertos, y con un patio de comida muy lindo, así que, precios bastante accesibles, va a haber de todo, va a haber asado, va a haber chalipanes, cerveza tirada, bueno, todo lo que hace a una fiesta, y bueno, y los espectáculos que el presidente decía, así que bueno, los que quieran participar de esta fiesta y acompañarnos, están invitados. Bueno, días pasados les mostramos a los vecinos que nos siguen en el canal de YouTube, cómo estaba con esa, lo lindo que estaba, bueno, de hecho, todavía seguían así, estas cuestiones planteadas por Navidad, que la gente la ve con muy buen agrado, y que la verdad que hermoseaban la ciudad de una manera diferente, pero se ve una ciudad limpia, la verdad que muchos vecinos de la región nos escribían diciendo que no conocían con ese, que con esas imágenes habían podido apreciar que era una bonita localidad para ir a visitar. Sí, ese es el esfuerzo que estamos haciendo con toda la comunidad, tener una ciudad limpia, ordenada, con unos balderios muy atractivos, dignos de ver, con zona de fogones, muchos fogones, como para que puedan disfrutar y comerse un asadito al lado del río, y la verdad que nuestra comunidad viene creciendo en eso, y la idea también es posicionarnos dentro de lo que se puede, con dos lugares o tres lugares en la región tan importantes como son las lutas, el cóndor, y si vamos un poquito más al sur, hasta Puerto Madryn, posicionarnos también como una ciudad turística, recibiendo todos esos turistas que vienen a estos lugares, de pasadas por nuestra localidad, aunque sea un día o dos días, también para nosotros es importante que estas temporadas estivales, desde Navidad, como bien decía, decías vos, cuando empezamos con los festejos de Navidad, y toda la ornamentación que hacemos artesanalmente, con el reciclado y con muchas mujeres, que nos ayudan a almosear nuestro pueblo, hacer el atractivo, como para que pasen un día o dos, todos aquellos turistas que son muchísimos, que van a las lutas, que van al cóndor, que van a Puerto Madryn, que pasen un ratito y nos conozcan, y también generan, con su inversión, o con su recorrido, o con su gasto, también generan trabajo en nuestra localidad, y esa es la idea. Seguro. Intendente, casi una cuestión personal, pero seguramente, me estoy haciendo eco también del pensamiento de muchos amigos, tuve la suerte de estar allí, conociendo los autos de Monteoliva, que lamentablemente falleció, pero quisiera preguntarle si hay alguna posibilidad de que en algún momento eso se convierta al museo, si el municipio tiene algún tipo de contacto con la familia, digamos que para ustedes es un capital, no del capital económico del valor de los autos, pero del capital atractivo, que significaría poder armar un museo con tantos vehículos, y de tan buena calidad. Sí, muy acertada tu comentario, porque en estos días estuvimos trabajando fuertemente con la familia, para poder abrir el museo, esta semana, principalmente el día de mañana, va a estar abierto para el público, con atención, un museo impresionante, con, no sé, a la vista 30 vehículos, pero sé que hay muchos más, guardado, inédito en la región, inédito en la Patagonia, diría yo, semejante museo, todo del querido Delgado de Monteoliva, que ya no está con nosotros, que falleció el año pasado por COVID, y que la familia, sus hijos están haciendo cargo, y estamos trabajando juntos, para poder empezar a abrirlo, más seguido, y principalmente ahora, con esta actividad del SAR, y con tantos fierreros, van a tener la oportunidad, sobre la avenida San Martín, saliendo para lo que es la Trochita, a mano derecha, saliendo del pueblo a mano derecha, para los que quieran venir, va a estar abierto, a partir de las 16 horas, este museo, y bueno, y esta oportunidad, de que todos puedan disfrutarlo, así que, es imperdible el museo, o lo conociste, y sabrás que, lo lindo que es, y ahora te voy a estar mandando, algunas imágenes, de la invitación, de este Delgado de Monteoliva, del coleccionista Delgado de Monteoliva, te voy a estar mandando, algunas imágenes, para que las puedas promocionar. Buenísimo, estoy hablando con Monteoliva, la vez que fui, y a ver, aquellos que, nos gusta coleccionar cosas, digo, ese tipo de situaciones, más allá de la cuestión económica, los vehículos de Monteoliva, la carga emotiva, que el hombre le ponía, y contaba por cada vehículo, que había adquirido, y como lo había reconstruido, y todo lo demás, es un valor agregado, que seguramente, la familia también podrá transmitir. Sí, sí, y bueno, y ahora con mucho más emoción, y con mucha más carga, de sentimiento, debido a la pérdida tan reciente, de Edgardo, y tan inesperada también. Seguro. Así que, bueno, también, invitados, a esto, y ahora te voy a estar, como te decía, mandando la tarjeta de invitación, y algunas fotos, para que vayan viendo, de qué se trata, y les puedo asegurar, que aquellos que quieran venir a visitarlo, no se van a arrepentir, y es algo que, no se ve, tenemos que ir a, no sé, a Buenos Aires, para ver, una colección tan, tan importante como esta, así que, muy orgulloso de esto, y lo vamos a disfrutar seguramente, como, como se merece, semejante colección. Como dicen los chicos, vamos a intercambiar figuritas, voy a buscar en mi canal de YouTube, la nota con Monteoliva, y se la voy a enviar, para que, se la haga llegar a la familia, para que la tengan de recuerdo. Bueno, buenísimo, seguramente lo van a recibir muy bien. Seguro. Intendente, finalmente, hablamos un poco de la obra pública, para con esa, cómo está la alternativa, para este 2022. Bueno, estamos con, con varias cosas, estamos en plena, en pleno desarrollo, de, de una obra de cloacas, muy importante, para el barrio Villarana, con inversión de, más de 16 millones de pesos, y en la vípera, a punto de licitar ya, materiales, para, un cordón cuneta, y ya finalizar, todo lo que tiene que ver, con, el cordón cuneta de la ciudad, que nos está faltando, unos, unos metros más, estamos hablando de, aproximadamente, unas 60, 70 cuadras, para finalizar, lo que tiene que ver, con el cordón cuneta, de la localidad, la intendenta, Alejandra Mas, en su gestión, en nuestra gestión, que estuvimos juntos, llegamos a hacer, 16 kilómetros, de cordón cuneta, y en este momento, ya debo ir yo, en mi gestión, con unos 5 kilómetros más, de cordón cuneta, y lo que nos vamos a estar agregando, la verdad que, hemos hecho muchísimo, con esto, y es tan importante, para nuestra localidad, así que bueno, estamos a punto, de iniciar la ejecución, del cordón cuneta, de lo que falta, en nuestra ciudad, estamos, a punto, de terminar, una inversión, muy importante, también, desde la municipalidad, que tiene que ver, con, lo que es, aduana, vamos a tener, nuestro primer puerto seco, para la cebolla, principalmente, o cualquier otro producto, que se quiera exportar, de nuestra localidad, estamos terminando, los detalles, la obra está en un 95%, y una vez, terminada, ya vamos a estar, en condiciones, de la habitación, de aduana, y, y cenaza, para poder exportar, directamente, de nuestra localidad, también, estamos, con una obra, muy importante, que es, con el, mataero municipal, una, un desembolso, también, del ejecutivo, o de este municipio, de aproximadamente, 5 millones de pesos, para, darle, mejor calidad, a la faena, local, y ver si podemos llegar, a un tránsito provincial, y eso va a hacer, también, que la producción, tenga otro potencial, la producción ganadera, así que, bueno, muy entusiasmados, también, con esto, trabajando, muy fuerte, con terrenos sociales, que en los próximos días, vamos a estar, entregándole, a vecinos y vecinas, lotes sociales, de 12 metros, por 22, de fondo, con todos los servicios, luz, gas y agua, en un valor, de 160 mil pesos, para, en varias cuotas, así que, para, para gente, de bajos recursos, principalmente, así que, estamos muy orgullosos, de esta obra, de, 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 loteos, que estamos haciendo, de aproximadamente, 80 lotes, no, no, sino, de 80 lotes, que vamos a estar, entregando, en los próximos días, y ya, danificando, con, con distintos gremios, más loteos, ya cerramos, con la gente, de la UNTER, 25 lotes, 20 lotes, con, la mutual, de la policía, después, después, tenemos, Luz y Fuerza, y CISA, también, negociando, ya, y, a punto de cerrar, también, distintos acuerdos, para, aproximadamente, después de estos 80 lotes, otros 140, 150 lotes, para, para los gremios, así que, trabajando muy fuerte, también, para, llevarle, esta, esta oportunidad, o darle esta oportunidad, a los trabajadores, y trabajadoras, de nuestra ciudad, de, de tener, la, la posibilidad, de tener, un lote, acorde a sus ingresos, pero, no por esos, de, que no tenga servicios, y demás, como por ahí, sabe pasar, en alguno de los loteos, en este caso, van a tener, todos los servicios, luz, gas y agua, en un valor muy bajo, una oportunidad, que le estamos dando, para, que puedan, tener su, su terreno, y a partir de ahí, empezar a gestionar también, la, la posibilidad del Procrear, que, que bueno, en este momento, se está desarrollando muchísimo, en nuestra localidad, deben haber, aproximadamente, unas 60, 70 viviendas, construyéndose, con créditos, del gobierno nacional, del Procrear, y, y esta iniciativa, de, de este municipio, es justamente eso, tratar de, de hacerlo, lo antes posible, para que estos trabajadores, y trabajadoras, tengan, el terreno rápido, y puedan empezar, a gestionar, este crédito, tal vez, para fin de año, o los primeros meses, del año que viene, ya, todas estas familias, puedan ya contar, con su vivienda propia, así que, bueno, muy entusiasmado, también, con, con esto, que va, llevar, dignidad, a, a los trabajadores, a las trabajadoras, y trabajadores, de, de acá, de General Conesa. Intendente, le agradezco, por su tiempo, eh. No, gracias a vos, Raúl, por llamarme, y dejarme comentar, en que andamos, acá, en General Conesa, así que, a disposición, de lo que necesites, y, bueno, seguimos hablando. Gracias, igualmente, un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Muy bien, así, ahora vamos con el intendente, de General Conesa, Héctor Leinecker. ¡Gracias!